Si es radio, es XEW, la voz de la América Latina desde México La voz de la voz de la voz ¡Gracias! A la alegría. ¿Qué tal? ¿Estás molesta? No me avisaste que ibas a llegar tarde. Hueles al licor. Estaba con un cliente. ¿Con Viviana Duran? ¿Con Viviana Duran? ¿Por qué con ella? Leí en el periódico la noticia. Alguien la denunció por falsificar documentos. Tú le dijiste que estabas tramitando su herencia. No que la estabas defendiendo de un delito. ¿Por qué me engañaste? El amor... ...no basta a veces, José Roberto... ...cuando no está acompañado del respeto... ...de la confianza. ¿A qué te refieres? Yo también te amo. Pero ya no confío en ti. Amalia... Amalia... ...prometemos hacer un esfuerzo. Entonces... ...¿por qué me has ocultado tus visitas a Viviana... ...durante su agonía? ¿Por qué, José Roberto? ¿No confías en mí? No se traiga de eso. Si no... Yo no soy inhumana. Entiendo tus motivos. No hubiera sido yo quien te impedirá... ...consolarme a morir una. Nada más que eso, Amalia. Ella amenazó con declarar en mi contra... ...si no la acompañaba. Quizá... ...lo hizo ayer... ...antes de morir. ¿Y no tengo derecho a saberlo? Entiendo. Como magistrado... ...eso significa el fin de mi carrera. Sanaste a mí... ...por tu prestigio. Y por tu posición. Perdóname, Amalia. ¿Sirve de algo... ...que te perdone? ¿Está bien? ¿Cállate? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Más... ...es tu ministra. Pero... ¿Pero qué significa esto? Si algún día hemos de reencontrarnos Será para comenzar todo de nuevo Adiós, José Roberto Ya no lo terminas Todavía me faltan algunas piezas Descansa un rato Más tarde sigues Sí, Pachita Estoy muy cansada ¿Viste a Sebastián? Sí, vino a verme Me preguntó por ti Yo le dije que estabas planchando Platicó mucho rato conmigo Pero por lo que veo No te gustó mucho su conversación Es que le dijo cosas que no le gustan ¿Qué? ¿Te propuso otra vez el trabajito ese? No, no se trata de eso, Pachita Entonces Me puse a hablarle de mis hijas De mis planes para el futuro y ¿Sabes lo que me dijo? Que me olvide de ellas Que tenga otros hijos Que a mis días no los voy a recuperar jamás No llores, neguita ¿Verdad que no es cierto, Pachita? No le hagas caso ¡Oh, qué Sebastián! Él está tocando Voy a ver quién es Voy a abrir ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.